¡Hola mis friends! Bienvenidos a el episodio 4 de los combates online de Pokémon. En el episodio anterior nos dio una paliza tremenda un Poltegist. Ya saben, esta tetera fantasma. Sorprendentemente el Pokémon, ¿eh? Honestamente me causó una curiosidad enorme por criarme uno y armármelo con un equipo. Pero bueno, a fin de cuentas, como les dije en el episodio anterior, hay que aprender de las derrotas. Se tiene que aprender de las derrotas. Así que en el episodio del día de hoy vamos a ver qué tal nos va con los combates competitivos. Han estado muy, muy interesantes los combates, pero hemos visto exceso de legendarios. El único episodio en donde hemos visto legendarios fue el anterior y solo vimos un Pokémon. Es un poquito triste, pero no hay problema. Pero ahí me bajaron el rango. Oh, bueno, no. Sigo en el rango 6. Sigo en el rango 6. Ok, todavía puedo defender mi nivel 6, por lo menos. Es difícil subir un poquito de rango, ¿eh? Es difícil. Pero bueno, vamos a ver contra quién nos enfrentamos el día de hoy. Ah, esto está tardando... Ah, ok, ya. Estaba tardando muchísimo, honestamente. Y nos enfrentamos a... Oh, come on, Calyrex. A ver, por lo menos tiene dos legendarios, pero tiene uno fusionado, güey. Ese Calyrex es rotísimo, güey. Ese Calyrex es espantosamente rotísimo. Voy a irme con Blacephaloon por si llega a sacar a ese güey primero. Eh, para Zacian voy a irme con Metagross. Aparte también cubro a Incineroar. Y voy a mandar a... Aquí a Sumarvel no me va a ser de mucha ayuda. Yo creo que voy a mandar a Mandibus. ¿Mandaré a Mandibus? Es que tiene... Vamos a mandar a Mandibus. A ver qué podemos hacer. Ok. Este combate me preocupa. Puede que sea un episodio corto también, eh. Es muy probable que también sea un episodio corto. Pero bueno. Vamos a enfrentarnos contra Animash. Honjincheng. Carita feliz, pero sin boquita. Ok. Vamos a ver qué equipo elegiste, compadre. Y saca a... Mi Honjincheng. Saca el Zacian primero. Ok. A ver. El beneficio es que aunque me... Me llegue a matar de una. Tengo la banda Focus y no me puede matar de un solo golpe. Entonces. Puedo hacer por todas las de la ley un lanzallamas. De hecho voy a hacer el Dynamax. No me voy a arriesgar. Voy a hacer el Dynamax. Eh, no sé si vaya a cambiar. Honestamente. Si cambia sería un poquito raro. Pero tendrá su estrategia. Tendrá su estrategia. O sea. Hemos visto a gente con los que ya hemos combatido. Lo saca de combate. Ok. Sí. Bien. Lo saca de combate. Y saca al Calyrex, ¿verdad? Saca a Purigon. Ok. A lo mejor pensó que me... Espérate. No. Habrá pensado que le habré hecho un ataque tipo fantasma. Sería ridículo. Pero... No estoy seguro que habrá pasado ahí. Pero... Bueno. Alguna estrategia tendrá ese Purigon 2. Aunque aquí ya por lo menos descartamos... Eh... Dos espacios. Tiene un Zacian y tiene a Purigon 2. ¿Cuál será el tercer Pokémon? ¿Será Cal... Sí tendrá Calyrex, güey? Honestamente, ese Pokémon es... Ay... Es que Calyrex... De todos los Calyrex que me he enfrentado... Es imposible. Es... Por lo menos para mí es imposible quitarle... Más de... De un tercio de vida. Honestamente. Es muy difícil. Ahora, ¿qué hará ese Purigon 2? No tengo ni idea. No sé si soy más rápido o soy más lento. Pero creo que no me la puedo jugar con una Maxi Barrera. Sería perder turno de Dynamax. Así que me voy a ir con Maxignación. Ok, soy más rápido. Adiós ese Purigon, entonces. ¿Será? ¿Habrá sido una especie de peón? ¿Escudo el pobre Purigon? No estoy muy seguro. A lo mejor y no. Pero quién sabe. Ultra Impulso que lo que hace es que me sube el ataque especial. Lo cual es bueno porque Blascephaloon se va por el ataque especial. Y vamos a ver. ¿Saca Saciando? Creo que lo vaya a sacar. Probablemente saque al Calyrex... O al tercer Pokémon que tenga. Es que tengo el trauma. Estoy viendo que va a sacar a Calyrex, wey. Lo estoy viendo. ¿Eh? Sabdos Shiny. Ah, no es Shiny. No es Shiny. Mmm. Sabdos. Ok. Elector. Se llama... Elector, más bien. Qué raro. ¿Así será el nombre real en Japón? No estoy muy seguro, honestamente. Pues a ver. Está el campo... Creo que es el campo... No me acuerdo cómo se llama este campo. Pero se supone que me ayuda con los ataques tipo juego. Entonces... Vamos a ver qué podemos hacer. Va a ser el Dynamax. Me preocupa un poco. ¿Quién es más veloz? ¿Un Zapdos o un Blasephalon? Estoy seguro. Zapdos, honestamente, es de los Pokémon... Es el... Bueno... Es el segundo Pokémon de las aves legendarias que menos me gusta. Se protegió. Y así pierdo el último turno de Dynamax de Blasephalon. Buena estrategia. Buena estrategia. Ok. 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 De todas maneras, tengo la banda Focus. Si me hace algún ataque peligroso... Pues todavía tengo la banda Focus. Pero... ¿Qué le hago? ¿Le hago un lanzallamas? ¿Le quito el objeto? Hasta si ya no le puedo quitar el objeto. Eso ya lo experimenté. Lo aprendí a las malas. Pero a ver... ¿Me arriesgo? ¿Será algo útil? ¿Valdrá la pena? No. Lanzallamas. Vamos a hacer lanzallamas. Lanzallamas. Somos más rápidos. Por lo menos esto me va a dar un indicio para hacer trucos si es que le hace falta. Maxilación. ¡Au! Ok. 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 Aquí hay un asunto. ¡Puedo matarlo! Uy. Se aumentó la velocidad. No sé si soy más rápido ahora. Incluso aunque haga trucos... Bueno. Pues entonces... No lo vale. Voy a hacer lanzallamas si es que soy más rápido. Aprovechar. Maxi Tormenta. Me lleva la shit. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ok. Está... Se está poniendo interesante esto. Pero bueno. Vamos empatados. Vamos empatados. Uno a uno. Uno a uno. Me quedan todavía dos Pokémon. Todavía puedo ganar esto, ¿verdad? Creo que tiene la... La vida esfera. Creo... Porque se debilitó un poquito. Creo que sí tiene la vida esfera. Voy a sacar a Mandibus. Voy a sacar a Mandibus. Y... Lo que voy a... Oh, se le acabó. Perfecto. A ver. Con Mandibus no me va a servir nada el tema de enfrentarme con Zacian. Así que voy a hacerle tóxico. El ataque tipo eléctrico que me vaya a hacer... Estoy seguro que no me va a matar. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Le hago Toxic. Porque de todas maneras este movimiento no me va a servir con Zacian. O sea, Mandibus va a estar como muy, muy, muy de cajón. Así que mejor tenerlo con... Con el envenenamiento para que no me quite demasiado cuando mande a Metagross. Ahorita lo que puedo hacer es una protección. Que se debilite con la vida esfera. Y que el veneno le haga más daño. No lo va a matar. Pero algo es algo. Vamos con protección. A menos que cambie. No, no va a cambiar. Ok. Si cambiaba ahí sí me ponía en peligro. Honestamente. Alto voltaje. Me cubro. ¿Se hace daño con la vida esfera o no se hace daño? Creo que no. Al parecer no. Pero bueno. No hay problema. No hay problema. Ahí estamos. Lo que sí es que en el próximo turno sí se va a morir. Cambio o no se va a morir esos aptos. Y pues ya no tiene caso que haga algo. No tiene caso honestamente. No sé si ese movimiento que está usando tiene probabilidad de fallar. Pero no falló. Pero no hay problema. Por lo menos el veneno ya... Bueno, incluso la vida es... La propia vida esfera lo va a matar. Entonces... Ah, ahí estamos. Ahora, el Zacian. El Zacian es más rápido. Ya hemos visto que los Zacian pueden ser lo suficientemente poderosos como para de una... ¿Cómo se llama? Espada Santa. Con una simple espada santa me puede matar. El detalle aquí es... ¿Este también tiene esa probabilidad de matarme de una sola? No lo sabremos hasta intentarlo. ¿Qué se aumenta? El ataque. Es muy probable que sí me mate de una. Creo que sí me va a matar de una. Pero vamos a hacer terremoto. Por si nos llegamos a salvar. Y que sea lo que el señor quiera, señores. Venga. Todo está en esta jugada. A bocajarro. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste a bocajarro, pendejo? Perdón por el insulto. Pero es que... Neta, güey. Mátalo. ¡Oh! ¡Damn! ¡Sí, señores! ¡Adiós, Zacian! ¡Oh, por Dios! A ver, fue muy ridículo de tu parte haber usado a bocajarro. Pudo haber usado a espada santa. Y podría apostar que sí me mataba. Ya lo ha hecho anteriormente. Pero bueno, manitos. Terminamos con un good ending. Fragmento cometa. ¿Qué es esto? Aquí está. ¡Uy! Es para vender. ¡Nice! ¡Uy! ¡Nice, nice, nice! De hecho, tengo un montón de cosas que puedo vender. Ok. Pues bueno, manitos. Entonces, hasta aquí les vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Se hayan entretenido. Un combate bastante cardíaco. Honestamente, aunque al final un poco... ¿Cómo se dice? Eh... Eh... Anticlimático. Porque es como de... Güey, creo que tenías más ventaja que yo y utilizaste un ataque que ni te beneficiaba. Pero pues es tu decisión. Tuvimos una victoria. Bueno, más bien en estos cuatro episodios tuvimos dos victorias, dos derrotas. Quiere decir que no estoy tan mal. Estoy a la media. Estoy a la media. Lo cual me hace sentir muy bien. Pero bueno, manitos. Ya saben que si les gustó el video, por favor, ayudenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse si es que les ha gustado todo. Acá abajo en la descripción les dejo, como siempre, mis redes sociales para que se enteren absolutamente de todo lo que pasa en el canal. Y contenido extra que se pueda llegar a subir. Mi canal de Twitch. Y obviamente, un video misterioso. Y pues bueno, manitos. De momento, hasta aquí voy a dejar de grabar estos episodios de combates online. Probablemente para entonces, cuando se suba este episodio, ya tendré más o menos una idea de qué les pareció. Si es que quieren que continúe subiendo estos mini videos de entre 15 y 16 minutos de combates Pokémon online. Si les gustó, pues ahí obviamente lo voy a seguir haciendo porque me encanta experimentar con los equipos. Y así podemos seguir sacando cura. Seguir sacando cura con los combates. Así que pues ya se sabrá en su momento si es que quieren más episodios de estos combates online. Así que bueno, manitos. Muchas gracias por haber visto. Espero que se les haya pasado bien. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Ahhh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!